¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles tus áreas de mejora? ¿Qué quieres aportar a la sociedad? No esperes encontrar las respuestas a estas y otras preguntas al terminar tus estudios. Empieza hoy. Las tres etapas en las que se divide Esencia son Autoconocimiento, Marca Personal y Proceso de Selección. Cada una está compuesta por sesiones online y talleres prácticos presenciales que los impartirán ponentes invitados o nosotros mismos, los responsables de carreras profesionales de la universidad. Este programa es voluntario. Tú decides cuándo tomar las rietas de tu carrera. Desde el Servicio de Carreras Profesionales te animamos a perder el miedo a palabras como empleo, trabajo o futuro. Estamos aquí para ayudarte. ¡Bienvenida a Essensias!